¡Es Trafagol! ¡Trafagol! ¡Es Trafagol! El viernes está jugando la primera fecha de la Liga Águila 2, que arrancó con el juego entre Nacional y el equipo de Petrolera. El Medellín le tocaba con el Bucaramanga, han solicitado el aplazamiento del partido, ha sido concedido por la Liga Mayor y jugará ese partido en el mes de septiembre. Por el lado de Águilas Río Negro, empató 0-0 en condición de local frente al Deportes Tolima. Y el equipo de Envigado empató 2-2 con equidad en Bogotá. De los temas polémicos de la jornada, estaremos hablando en algunos momentos acá en el Super de Date, el programa diferente a todos. Y entre las personas que nos llamen esta noche, vamos a estar sorteando los... Aquí estaremos los Boxes Sex Underwear, la nueva línea deportiva de Sex Underwear, que son los más deseados y que tiene un kit familiar, porque vienen los boxes para él, el boxe para mujer y para niños. Y estaremos entregando estos Beverly Hill Polo Club espectaculares. Los Beverly Hill Polo Club, entre las personas que nos llamen esta noche, los Beverly Hill Polo Club, los distribuye Fusio en Tienda, llamen al 232-4604 y a la línea 01-8051-5015. Vamos de una vez a la mesa de la polémica del debate, porque tenemos al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los hibernautas que también participan por los premios. Y que tiene de una vez la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. Don Esquina, vos, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol. Sí, señor, con mucha claridad. Y es que allí se realiza nuestro programa de lunes a viernes, 12 a 3 de la tarde, por emisora Claridad 1020 de Todelar en el Túnel Radio. Aparecemos como emisora Claridad para que nos sintonice. La pregunta hoy, de Pensando en Grande con Rafa Gol, ¿cuál es el arquero de Independiente Medellín que ha logrado mayor cantidad de títulos con el equipo? Este arquero, de los seis títulos que acumula Medellín en el torneo colombiano, ha ganado tres con el equipo rojo del Departamento de Antioquia. Del equipo Atlético Nacional, si miramos no el resultado, porque pudieron haber sido jóvenes los que actuaron con Atlético Nacional para enfrentar a Petrolera, pues era la camiseta del verde y la camiseta del verde le debe ganar a Petrolera en cualquier cancha. Se empató, pero si miramos gente joven, futuro de Atlético Nacional, sí que hay jugadores interesantes en este equipo verde de Antioquia. Sigo sin entender por qué Nacional no tuvo el equipo titular para coger ritmo de competencia y jugar con ellos a mitad de semana ante Sao Paulo, porque el verde ya está, hablo de la nómina básica para enfrentar a Sao Paulo en la semifinal de la Copa Libertadores de América. De Independiente Medellín, ha dicho el presidente, estoy de acuerdo con él, que lo mejor que tiene Medellín en este momento es la continuidad de la nómina. Cuando un equipo queda campeón, se encarecen muchas cosas, los jugadores piden más platica, pero la gente sigue esperando ese golpe de opinión también en Independiente Medellín. Como quien dice don Rafa Gol, los tres equipos de la primera categoría de Antioquia, todos tres empataron. Señor, continúe usted. Bueno, señor Labón, así que el tema va con Atlético Nacional, que en condición de visitante, empató, ese es el tema con el cual vamos a iniciar el programa. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Y vitrinas de lujo, 10 años de garantía, Centro Comercial, Metro Hueco, Local 107, PBX 448-2388. Ingresa a nuestra página www.vitrinadelujo.com. Estas son las mejores vitrinas, usted queda a montar negocio, vea, ahí está. Y a la gente que le gusta la vitrina, vea, comprese una de esas, quedan súper. Bueno, ahora sí, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Acá está Luciano González Equea, que nos va a hablar del empate de Nacional. Y va ganando Nacional 3 a 2, pudo haber coronado, sacando los tres puntos, con una nómina muy lista, diría yo. Con mucho nobel en el equipo y a la final, pues, se sacó el empate. Lo importante también es, a veces, no perder. Si no puedes ganar, lo importante es no perder. Y se sumó un punto en condición de visitarte. Le damos la bienvenida a Luciano González. Buenas noches. Bienvenido, señor González. Usted está en claridad todos los días, ¿no? Señor director, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Lo primero, nuestro mensaje de solidaridad para el compañero, para el colega, para el amigo, Gustavo Osorio Salazar, atravesando en este momento una calamidad doméstica muy dura. Y repito, para Gustavo, nuestro máximo deseo de recuperación de su ser querido, para volverlo a tener en Estalides la próxima semana, con la ayuda de Dios. Lo segundo, sigo pensando exactamente igual. ¿Qué piensas? Lo que hizo la dirección técnica de Nacional en ese partido con Alianza Petrolera, es un acto de la más absoluta y total irresponsabilidad. Porque se empató el partido, diría el técnico. Se empató ante un equipo tan amateur como el que llevaba Nacional, los jovencitos de Nacional. Pero es que entre Alianza y Nacional hay una pequeña diferencia, pequeña no. Es como ir de la tierra a la Vía Láctea, la diferencia entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Yo pregunto, ¿no era posible colocar siquiera tres de los titulares? Magneli Torres, el Lobo Guerra y Alexis Enríquez, para ganarle fácilmente a ese equipito que representa los intereses de Barranca Bermeja. ¿Pero por qué está usted diciendo el equipito? No, no, porque es un equipito. Hermano, los equipos grandes le ponen el límite a los equipos chicos. Hoy llegó Francia y con Islandia, tome papito, 5-2. Ese es el límite que hay que ponerle a todo el mundo. Cuando sea serio y cuando sea responsable. Tome 5-2 a Islandia y le marcó el territorio entre uno y otro. Así como era un colado en la final cortulua. No dejan de ser equipitos pues, para que vamos siendo claros. Y lo más grave para Nacional ayer, es que la cuota de veteranía que tenía el equipo en la cancha, el señor Neco Martínez y Blanco fueron definitivos para el empate del conjunto petrolero. Neco Martínez se hace un golazo, que solamente él se lo hace. Pelota de la agarrada y entonces le mete la cabeza y la cabecea y la mete en su propia puerta. Si yo no conociera a Neco, y sé lo honesto que él es, y sé lo buena persona que él es, estaría en sospecha, porque ese gol es sospechoso y raro. Y el señor Blanco, una falta que él comete. En vez de pararse al frente para que no cobre en arriesgo, le da la espalda y se va tongoneándose por otro lado de la cancha. Llega Alianza, saca la pelota rápido y uno de esos morochitos que hay en Alianza mete el zapatazo y la manda al fondo de la red. Y si a eso le agregamos el arbitrico de Marras, de turno, que no podía fallar con el pitazo en contra de Nacional, no pita un penalti monumental contra Arley Rodríguez. Si Arley sigue corriendo, lo deja desnudo en el estadio donde se jugaba el partido. Así de simplecito es. Y bueno, 3 a 3 y saca pecho redín, pero no dejo de seguir pensando que fue irresponsable Nacional al llevar esa nómina a enfrentar a Alianza Petrolera. Alianza es un equipito, pero a esos equipitos se les marca la diferencia, se les marca el límite, se les pone en el sitio y la dimensión exacta a esos equipos. Pero no hay que pesar Alianza. Y los muchachitos cumplieron, cumplieron, pero, 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 pero. Pero con el equipo de mayores de Nacional tenía que haber marcado la diferencia. Pero con ellos no les conozco el equipo tan liviano que yo Nacional. Sí, ellos cumplieron, pero puntos suspensivos. Entre otras cosas, no entiendo por qué el regaño que le dio el señor Redín al pobre Rodríguez Quiñones, a quien están sacrificando de la manera más infame en Atlético Nacional, poniéndolo de lateral. Se está desperdiciando el talento, el atacante, el hombre capaz de llegar al área contraria con base en su talento. Pero no, vaya mar, que de lateral. Y como no le estaba cumpliendo porque él no conoce el puesto, Redín le pegó semejante juagada de patas al pobre muchachito de Nacional. El técnico fue Redín, ¿no? Sí, el técnico fue Redín porque el profe no podía ir, el profe titular no podía ir. Reinaldo de Jesús. Estaba concentrado y seguramente, ojo, ojo, ojo que lo que hizo ayer el profesor Rueda, le pone un compromiso muy serio en Sao Paulo el próximo miércoles. Porque él tiene que responder por ese desaguisado de ayer. No me vaya a decir, los puso a descansar por algo. Los puso a descansar por algo. Pues vamos a ver si ese algo se concreta, como tiene que ser en la Copa Libertadores de América. Bueno, señor González, uno piensa que, pues, que Nacional que terminó el campeonato no fue a la final. Los jugadores no tienen trainer, están descansaditos. Lo lógico era como haberlos llevado a este partido, allá, ponerlos a jugar. Por lo menos, algunos de la columna de Artebral. Pero no, bueno, esa es la determinación de Rueda. Al final, él es el responsable de haber mandado a ese equipo. Dirán el Nacional, bueno, es que empatamos, no perdimos. Pero sí, es triste ver lo que pasa con este muchacho, que debe ser el reemplazo de Marlon Moreno. Adelante. Adelante, colocarlo, ¿no? Y se está desperdiciando la Rueda Nacional. El Rodi Quiñones. Bueno, queremos enviarle nuestro abrazo de solidaridad a don Gustavo Osorio. Su señora madre está delicada de salud en la ceja. Así que no nos ha podido acompañar ni el programa ni hoy acá. Queremos hacer oraciones y votos por la salud de doña Aurora y por nuestro compañero Gustavo Osorio. Bueno, afortunadamente para él no jugó el Medellín. Vamos a la mesa del debate. Aquí está el chaval González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa España la sacaron. Hace rato ya. Penteada, pues, de la Eurocopa, ¿no? Ya lo he olvidado. Y a lo que se movió a Nacional frente a este equipo. Alianza, el equipito, según dice nuestro amigo Luciano. Bueno, el tema es que aquí en el fútbol no hay muchas lógicas. Hay veces que sí se cumplen, pero otras muchas no. Fíjate en la Eurocopa. Hoy se cumplió la lógica, ¿no? 5-2. Francia, después de cuatro partidos malos y un puñado de minutos, logró meter cinco goles a Islandia y meter también un poquito de miedo a Alemania, con la que se va a enfrentar en las semifinales. Pero si echamos mirada para atrás, hemos visto que Islandia derrotó a Inglaterra. Hemos visto que Portugal venció a Bélgica. Que bueno, que vaya semifinal, ¿no? Gales-Portugal y que es una hipotética final donde van a estar uno de estos dos fijos. O Gales o Portugal. Está claro que la lógica no se da. Y la lógica nos decía que Nacional tenía que vencer a Alianza Petrolera el día viernes. Pero es cierto, la mayoría de sus jugadores eran nobeles. Aunque hay que decir que el verde de la montaña consiguió demostrar también la madurez a partir de esa juventud por la gallardía y el coraje que tuvo de hasta en tres ocasiones remontar un resultado adverso. Recordemos que empezó perdiendo, después logró empatar, volvió a ir perdiendo y se puso por delante. Bueno, eso es madurez de los muchachos, pero también inocencia. Porque después de ir tres a dos, regalaron el caramelo de los tres puntos a el equipo rival cuando lo tenían ganado. Pero en cualquier caso, eso es una buena señal. Reinaldo confió en sus jóvenes y ellos demostraron que pueden ser buenos y que pueden regalar muchos triunfos y que hay futuro y que hay generaciones para regalar buenos jugadores al equipo verde de la montaña. Eso bien, pasa una cosa, y es que Sao Paulo, a pesar de haber caído frente a Ponte Petra este fin de semana, bueno, pues se enfrenta a Nacional y qué, y la pregunta y la cuestión es qué tan bueno es que hubiera prescindido de sus jugadores titulares, no por los tres puntos frente a Alianza, que eso vale huevo, como dicen aquí, sino más bien el triunfo ante Sao Paulo y los minutos de juego y los minutos de competencia llegan a ser importantes. Porque, recordemos, vienen de un parón de competencia en el fútbol profesional colombiano, mientras que en el Brasileira o no. Entonces, ¿eso qué tan bueno o malo es? Los técnicos seguramente que los habrán mejor que uno. Pero en cuanto al relevo generacional y al relevo de jugadores, tampoco hay que estresarse demasiado. Nacional llega a esta finalísima, porque es una semifinal, pero es un partido de vida-muerte. Pues con los mismos jugadores que les llevaron por la senda del triunfo hasta estas instancias. A expensas solamente dos jugadores que no están, que son Copete y, bueno, Marlos sí va a jugar y Barbo tampoco. Pero en cualquier caso, son los mismos jugadores, cuenta con ellos Reinaldo. Y la promesa, desde luego, es que van a salir con un resultado muy favorable para rematar en el Atanasio Girardot en el partido de vuelta. Gracias, chaval. Terceros, tirando a mal ese tercer puesto. Y, desde luego, nos va a hablar del partido. A mí se me hace que Neko tiene más responsabilidad del gol que le dice Luciano. Me parece que está por ahí como en dos goles. ¿Usted qué dice, Cirujano? Buenas noches. Y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, don Rafa. Compañeros televidentes, un placer saludarlos. Sí, en efecto, terminando ese periplo tan largo, ¿no? Hoy un torneo en el mundo de fútbol, como lo decíamos en nuestro último informe, Rafa, más desgastante, más largo de tantos kilómetros cubiertos, más de 8 mil kilómetros con la selección Colombia por Estados Unidos para tratar de llevar a ustedes las incidencias y pormenores de todo lo que pasaba alrededor de la selección colombiana de fútbol. Bueno, y el partido de la noche de Atlético Nacional, estoy de acuerdo con Luciano en el sentido de que sí fue una falta de respeto del cuerpo técnico hacia sus hinchas de no llevar el equipo titular. Me parece que entre el entrenamiento que realizó esta tarde en Palmeiras, Rafa, en la cancha de Palmeiras, allá en Sao Paulo, y un entrenamiento entre ellos mismos, llegaron 20 jugadores 10 contra 10, ¿no? ¿Por qué no llevó ese equipo a un entrenamiento de un poquito más de exigencia que era anoche en Barranca Bermeja? El viernes en Barranca Bermeja. Y premian a un arquero que hizo un pésimo partido como Neco Martínez, estoy de acuerdo, dos goles se hizo Rafa Neco, impresionante el nivel de Neco. Ahí está pagando las consecuencias de que en seis meses ha jugado apenas tres partidos, en seis meses. La falta de distancia es total. Y lo premia el técnico llevándolo dentro de los 20 jugadores. Es el suplente de Armani, en lugar de haber llevado al joven Cristian Bonilla, por ejemplo. Que lo necesitamos, que tenga más experiencia, porque va a ser una de las posibilidades en el marco titular de los Juegos Olímpicos. Bueno, pero saliéndonos de ese partido, Rafa, indudablemente hoy la noticia es que ha llegado Rescaldani, ¿no? Ezequiel Rescaldani, el nuevo jugador de Atlético Nacional, a la sede nacional allá en Sao Paulo. En el entrenamiento esta tarde, se ha presentado, mañana va a presentar las pruebas médicas, pero ya estuvo entrenando con el preparador físico adjunto Carlos Tavares, alrededor de la cancha, haciendo trote y demás. Este jugador que empezó en el Vélez, se fue para el Quilmes, volvió al Vélez, se fue para el Málaga en España, y estaba en el Puebla de México, de donde lo ha traído Atlético Nacional. Parece ser que es un jugador súper goleador, y bueno, va a volver a insistir con los extranjeros del conjunto verdolaga. Hoy la pregunta que, Rafa, y la reflexión es la siguiente, Reinaldo Rueda dice, ¿Será que los jugadores como Davison Sánchez, que ya tienen firmado contrato con otros equipos, como el Ajax de Holanda, Alex Mejía con Leones de México, y el caso de Sebas Pérez, Sebastián Pérez, y de Marlos Moreno, que posiblemente salgan del equipo, ¿Tendrán la cabeza puesta y concentrados para los compromisos estos de la semifinal de Atlético Nacional contra Sao Paulo? Esa es la inquietud que hoy ronda en la cabeza de Reinaldo Rueda. ¿Tendrán la cabeza cuando ya sus contratos están por otro lado? Tienen que tenerla. Y del Medellín, simplemente roja para decir, hombre, que en dos días ya se vendieron casi 10 mil abonos. Es impresionante la intención del hincha del Medellín de comprar sus abonos. Segundo, que se conserva la base. Tercero, que hay un 90% de jugadores que pertenecen al Medellín. Hace dos años no pertenecían ni el 10% de jugadores al Medellín, hoy pertenecen el 90%. Y lo más importante es que ayer, después de 103 años, por fin entrenó por primera vez el viernes en su sede propia o en una de las zonas aledañas a donde va a ser la sede propia del Medellín. Ya no va a tener que estar mendigando una cancha todos los días a ver quién le presta la cancha a donde entrena Medellín. Así pues que hay buena nueva, mi estimado Rafa. Bueno, muy bien, Sirujano, y bienvenido a casa, después de ese periplo por los Estados Unidos. En la mesa de la polémica está Juan Diego Arroyave, que desde luego también estuvo observando el juego del Atlético Nacional. ¿Y qué conclusiones saca después de haber visto el equipo que presentó, que dirigió técnicamente, Bernardo, el Kuntaquín Terredín? Así le decía usted allá en el Valle. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Rafa. Un abrazo especial para usted, para todos los compañeros y todos los televidentes. Solidarizándonos también con el momento difícil que vive nuestro compañero Gustavo Osorio. De verdad que los puntos difíciles en la vida son superados. Eso, mientras se tenga la fe en Dios, todo saldrá bien. A ver, hay preguntas, ¿no? Los cuestionamientos de rigor que siempre se hace uno después de una competencia, cuando hay hechos que de pronto se salen del contexto normal. Es el caso, por ejemplo, de lo que hace el Nacional Frente de Alianza Petrolera, este partido donde lleva a unos jugadores muy jóvenes, jugadores de la sub-20. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no lleva a unos cuatro o cinco jugadores de los que va a llevar a territorio brasilero para el partido de Copa Libertadores, donde podría de pronto darle una mano allí para que el equipo fuera más equilibrado para enfrentar a este equipo de Barranca Bermeja? Uno se pone a mirar y es que en esta época están algunos jugadores haciendo renovaciones de contratos. Parece ser que no hay jugadores que van a actuar en la liga, mas si van en el partido de Copa, pero no en la liga, por alguna situación de índole administrativo. Es lo que hemos conocido, que posiblemente de ahí sale la decisión del técnico de tener que recurrir a jugadores jóvenes para ir a este compromiso frente a Alianza Petrolera. El empate sí, que el aporte del equipo en cuanto a los jóvenes fue muy bueno, sí, que el proceso formativo que se trae en Nacional es excelente, porque hay jugadores que están mostrando su buen nivel y le van a dar al técnico una posibilidad grande de tener de allí, de donde tomar al momento de alguna emergencia en cuanto al tema nominal. Hay que tener en cuenta también que el momento de los goleros en Nacional, si algo tenía el técnico Juan Carlos Osorio en la rotación de los goleros, era eso, mantenerlos en un nivel. Y mire que parece que Neco Martínez está pagando tributo a ese momento, a no tener tanta competencia dentro del equipo titular. Es obvio, Franco Armani es el titular inamovible y eso no tiene ninguna discusión. Pero sabemos que hay compromisos donde los emergentes, el caso de Bonilla, el caso de Neco, deben estar, tener alguna competencia para que no pase lo que ocurrió el viernes. Le ocurrió, desgraciadamente, dos valencias garrafales del golero y ahí dio otras pies para que el equipo no tuviera un buen resultado en el estadio de Barranca Bermeja. Bueno, sabemos que este es un equipo que no ofrece mucho, el Alianza Petrolera, que era partido para ganar, pero que Nacional, con los errores cometidos, no se pudo traer el triunfo, pero se trajo el empate y es un buen inicio para los dirigidos en ese compromiso por Bernardo Redín, punta quinta, como le decían, en el Valle del Cauca, Rafa Gola. Bueno, muy bien, Juan Diego, Nacional 2, Nacional 3, 3 para el equipo de Petrolera. Este partido fue el día viernes, pero el miércoles que viene, Nacional va a jugar el partido decisivo en Sao Paulo, frente a San Pablo de Brasil, el próximo día miércoles. Ya Nacional está allá, los cinchas están allá, o sea, ya es otro paseo y va Nacional con toda la titulada. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos para hablar de esta interesante, ¿verdad? Permiso. Ya vuelve el Superdebate, por Teleantioquia, TV en grande. Es fácil ver en nuestro metro a alguien que espera y a alguien que llega. Ver encuentros que emocionan, encuentros inolvidables. Tenemos un destino común, somos parte de un mismo viaje. Paga tu impuesto vehicular en los puntos de liquidación o por internet, sin sanción y sin interés, hasta el 15 de julio. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Cuando el olor de un rico plato te paraliza. Cuando las sonrisas de tus invitados son tu mejor premio. Cuando la oportunidad de crear y experimentar nuevos sabores y presentaciones se vuelve todo un reto. Cuando todo esto pasa, entiendes que la cocina y tú son la combinación perfecta. Ven y prepárate con nosotros en la Escuela de Gastronomía de Medellín y descubre al chef que hay en ti. Cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es crédito para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa, ea, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Gana, cerca de ti. Conquista a los más deseados, usa Sex Underwear. Comodidad, economía y estilo que marcan tu interior. Sex Underwear te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear, marca tu interior. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a Fogacó. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Soy Digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy Digital, 444-7071. Sigue viendo El Superdebate, por Teleantioquia, TV en Grande. Bueno, mis amigos, al final del juego nacional frente al equipo de Petrolera, hablamos con Juan Pablo Ramírez. Le dicen el indio Ramírez y lo denominamos como la figura del partido en la cancha de Barranca Bermeja. Al final del juego se le entregaron los premios y así habló con Don Elkin, la pop. Figura de la cancha, Beverly Hills Polo Club, Juan Pablo Ramírez. En el juego del viernes anterior, cuando Atlético Nacional empata ante Petrolera le fue bien. Señor, bendiciones, qué buen gol. Un saludo para todos ustedes y para todos los televidentes. Sí, gracias a Dios, es muy importante en el debut, empezar marcando gol y siendo la figura del partido. Vea, le tengo este premio, señores, tan bonitos estos Beverly Hills Polo Club. Si no le da la talla los puede cambiar en Fusion Tienda, local 1533 de Centro Comercial San Diego. ¿Cuánto calza usted? Diez. Diez. Si no le da la talla, ah no, vea, son diez, son diez americanos. Si no le da la talla los puede cambiar tranquilamente, están bonitos. Están muy bonitos, muchas gracias por el detalle. ¿Se pudo haber ganado en Barranca o qué piensan? Sí, creo que tuvimos todo para ganar. Remontamos un marcador adverso, pero creo que no se pudo mantener el resultado. Pero gracias a Dios se sacó un punto importante y más que todo allá en la plaza, como es tan difícil, Barranca Bermejo. Es un equipo muy joven ustedes. Creo que había ocho o nueve jugadores, promedio de edad menos de veinte años. ¿Cuántos años tiene usted? Dieciocho. ¿Dieciocho? Sí, señor, dieciocho. ¿Cuándo va con la cédula? En noviembre del año pasado. En noviembre, muy joven todavía. Oiga, ese gol qué, tiro libre, ¿practica usted? Sí, sí, señor, practicamos en los entrenamientos con Alcatraz, Bocanegra, Luis Carlos Ruiz. Y creo que se me dio la oportunidad y le dije a Nieto que me diera la confianza que la tenía para meterla. Le cuento que los hinchas de corazón y sobre todo las nenas me dijeron, la voz, el jugador más deseado del partido fue Juan Pablo. ¿Usted qué les dice a ellos? No, un saludo para todas ellas. Mucho cariño y un abrazo. Señoras y señores, figura de la cancha Sex Underwear, el jugador más deseado porque aquí viene una nueva línea deportiva para ustedes los jugadores. Ahí me queda aquí, ya vio. Ah, ya vi unos boxe. Unos muchos amarillos, azules, por ahí ve unos blancos, grises, tan bonitos. Está muy bonito, muchas gracias por el detalle. Porque es que hay que jugar como en la cancha. Sí, hay que jugar muy bien en la cancha para ganarse estos detallitos muy hermosos. Oiga, finalmente, ¿qué piensa el partido ante Sao Pablo? Un partido muy difícil, semifinal de Copa Libertadores. Pero creo que tenemos un equipo muy bueno, muy buenos refuerzos que llegaron y hay que salir a afrontar allá en el Morumbí y sacaron un buen resultado. ¿Usted por qué le dice en el Indio? Por mi abuelo. Mi abuelo que vivía en San Antonio y cuando jugaba era muy rápido, entonces le decían la flecha al Indio Ramírez. La flecha. Así me dijo su novia, dígale al Indio que me tira muchas flechas. Sí, eso le dijo, María. Que Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, un saludo para tu sesión, un fuerte abrazo. Él es Juan Pablo Ramírez, le dicen el Indio, jugador de Atlético Nacional. Fue la figura y este es el super debate, señores. Felicitaciones a Juan Pablo, el Indio Ramírez, que empezó a subir su nivel y a demostrar sus condiciones de juego. Realmente, si miramos el juego, los muchachitos respondieron, bien el Indio, bien Nieto. Ay, hombre, Nieto. Nieto responde en este tipo de partidos, pero cuando hay que sacar la casta, no hay cucas. En términos generales, bien el equipo, los muchachos bien en términos generales, pero repito, con un jugador veterano, con dos veteranos, se golea la Alianza Petroler. Davinson, Marlos, Sebastián, Mejía, son jugadores que no estuvieron aquí porque estaban reservados para jugar esta Copa Libertadores, que después de la finalización, ojalá que sea en la final, y festejándose, marcharán. ¿Será que van a meter la pata en la final? Es que eso es lo que nos da miedo, realmente. Lo que dijo Augusto es cierto. ¿Será que el compromiso va a ser tan grande como para que no piensen en que se tienen que ir de nuevo para Europa y para sus respectivos equipos? Es que yo recuerdo un jugador aquí, en Colombia, criticado por ti, Luciano González Sequea, que ya se te ha olvidado, que se llama Rafael Santo Borré, que desde que estuvo vendido al Atlético de Madrid dijimos el semestre pasado que no hizo nada, que no metía la pata nunca. Entonces el tema está en que ojalá que tengan compromiso por la camiseta. Ojalá que tengan compromiso por la camiseta. Hombre, por Dios, hombre, dejen esa mala leche contra el Atlético Nacional. No, no, y tú contra todo. Ha hecho una campaña intensa que se va a todo el mundo en Nacional. Y como no se va a todo el mundo, ahora sí van a meter la pata. Es que tienen que meter la pata. Se les está pidiendo compromiso. Por el prestigio de ellos, por el prestigio de sus familias, por la camiseta que están defendiendo, tienen que meter la pata. Una de las cosas que más claramente ha dejado. Pero yo no sé por qué la prensa antioqueña mantiene esa sedicia contra el Atlético Nacional. Cualquier jugador del mundo. Como fracasaron todos, diciendo que no jugaban la final de Copa Libertadores, los muchachos que tienen ofertas, como fracasaron todos, ahora se inventaron la nueva. Van a meter la pata. ¿Será que meterán la pata? Ese es tu discurso, siempre. Dejen, dejen al Atlético Nacional tranquilo. Ese es tu discurso, siempre. Y si llegamos a hacer que jueguen los jugadores, no festejen, lloren lo que quieran, pero déjenlos tranquilos, por favor. A nuestros periodistas pensan, ¿qué les hizo Nacional para tanto odio y tanta sedicia, por Dios? Yo le pregunto a usted, ¿qué le hizo Nacional para calificar a los jugadores como los calificó ahora? En la participación de lo que hicieron allá. Yo no estoy hablando ni de Marlos, ni de los que se van, porque los que jugaron mañana uno se va hasta ahora. Nacionales no nacos, nacionales no nacos, nacionales no nacos, nacionales son los juveniles que fueron a... Yo no he hablado ni de Marlos, ni de... Hombre, ¿será que Mejía va a meter la pata porque se va? Se va que vende la pata Marlos porque se va. Júlame que no, prométeme que tú no tienes la duda. Le quiero recordar, señor Chabal, le quiero recordar a usted y al señor Velosa, que es que Santos Borré no ha hecho el recorrido de Alexander Mejía jugando fútbol. ¿Y el de Marlos? Entonces Santos Borré, si no metió la pata, cosa que no me importa ni me interesa, porque ese es el problema del Deportivo Cali, no haga esas comparaciones absurdas. Porque Sebastián Pérez es poner en duda, están poniendo en duda descaradamente el profesionalismo de la gente. No, es que profesionalismo, para que te enteres de una cosa, Luciano, el jugador, 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 señores, ustedes televidentes, lo que piensan es su futuro profesional, el jugador no siente ningún color, ni los del Real, ni del Barça, ni del Atlético Nacional, ni Millonario, ni ninguno, ninguno, señores. Que se entiendan eso de una piñeta. No, Pelé, Pelé nunca sintió el color. Ellos sienten, ellos sienten, ellos sienten que su carrera bien corta, bien corta, y que tienen un fuerte que les está detrás. Y Carlos, enemigos del Asunto, es la pura. Lo que le quiero aclarar a usted es que usted no meta a Pelé, que Pelé brasilero fue el rey del fútbol, y estamos hablando, en términos suyos, de chichombianos. Augusto Velosa. Ahora, la frase, la frase la dice, es Reynaldo Rueda, ¿estarán mentalmente estos jugadores metidos en el partido? Son chichombianos, les recuerdo. Esa es la pregunta y la reflexión. Palabras suyas, Rafa. Es la reflexión. Chichombianos. ¿Qué es la de esa? Perdón, Rafa, es la reflexión que originalmente sale de la boca de Reynaldo Rueda. Ahora, se pudo utilizar anoche, si bien es cierto no se podía utilizar a Luis Carlos Ruiz y a Najera porque están en rehabilitación física, pero se podía utilizar a Sherman Cárdenas, Rafa, es que a Sherman ni siquiera lo llevan allá a territorio brasilero. Se pudo utilizar a Orlando Berrío, no lo llevaron porque fue expulsado el último partido contra Central, pero lo pudieron utilizar la noche anterior. Lo mismo que Adájame, si va como alternativa para Brasil, ¿por qué así como utilizaron como una alternativa al jugador Aguilar, que va como suplente, por qué no utilizaron Alcatraz, que va como suplente, por qué no utilizaron Adájame, que va como suplente, o está como suplente en Brasil? O sea que hay reflexiones de que había material humano, mucho mejor para utilizar la noche anterior. A ver, hay un tema que la verdad nos tiene, o personalmente quien habla me tiene preocupado y es la ubicación de Rodin Quiñones. La verdad, yo le quisiera dar un mensaje al cuerpo técnico de Nacional, este muchacho que lo conocemos, que sabemos de sus grandes condiciones como atacante, hombre, no se lo tiren como lateral, él no conoce la posición, lo quieren ubicar como lateral porque en un entrenamiento le rindió y tuvo su buena salida cuando fue ubicado en esa posición por el técnico Reinaldo Rueda. Pero hombre, son muchachos que están ubicándose, saliendo, tratando de salir adelante y esa es la próxima joya para el cuadro técnico Nacional, ojo con eso, pero si lo ubican como delantero, este muchacho no es lateral, no es lateral, él es delantero, y creo que por ahí está fallando la gente de Nacional y se van a tirar en Rodin Quiñones. El partido del viernes mostró muchas falencias por ese sector, ¿por qué? Porque no conoce la posición. Cuando él ha sido delantero es donde ha mostrado sus mejores virtudes. Bueno, hablamos también con el director técnico de Nacional en Barranca Bermeja, Bernardo Ruedin. Como quiera ganación de esta prensa, paisa, hombre. Así habló al final del partido con Rodin Quiñones. Profesor Bernardo Ruedin, técnico del equipo Atlético Nacional Técnico titular en el juego anti-alianza petrolera. Profe, ¿qué piensa lo que pasó en el juego Nacional Petrolera? ¿Seis goles? No digamos un partido tanto abierto, un partido de, por lo menos de nosotros, un equipo que se arma en dos días, con unos muchachos que, de las divisiones, o de las fuerzas básicas, otros muchachos que apenas llegan, los que estaban en la selección. Y, gracias a Dios por la actitud de estos muchachos, se rescata un empate allá, que se ha podido ganar. Es normal que nos marque tres goles con poco trabajo con este grupo, pero resaltar la efectividad del equipo, por momentos la colectividad que tuvo para jugar bien al fútbol, y conseguir tres goles, ¿no?, de visitantes. ¿Por qué no se jugó con la nómina titular? ¿Pensando más en el juego ante Sao Pablo preservarlos, o cuál fue el argumento principal? Es normal, no podíamos desgastar el grupo en un clima que quema afrontar contra alianzas, se necesitaba un poco más de trabajo por las pocas semanas que hemos tenido para preparar el equipo para la Copa, y darle la oportunidad al fútbol a estos muchachos que están trabajando también. Oiga, profe, en estos equipos, como Atlético Nacional, que hay tanta exigencia, es muy complicado uno muchas veces ver jugadores nuevos, y se vio una camada interesante, independiente del resultado, me parece que es una camada grande. El año pasado se viene trabajando así, la llegada del profesor Reinaldo Rueda acá, se ha trabajado así, se le habla oportunidad a los muchachos. La han aprovechado, y eso es lo importante, que ellos sientan que la camiseta nacional es grande, que hay que defenderla de la mejor manera, y así va a ser mientras estemos nosotros acá. Éxitos en Brasil, señor, me trae cositas. Bueno, señor, muy amable, que esté muy bien. Señoras y señores, don Bernardo, que Dios lo bendiga, él es Bernardo Redín, técnico del equipo Atlético Nacional, este es el Super Debate, señores. Gracias a la voz, y al técnico Bernardo Redín, esperamos que les vaya muy bien, porque el partido ya está, es el día miércoles, 7 de la noche hora de Colombia, se va a jugar, a propósito del Sao Paulo hoy, en el torneo local, perdió frente al Ponte Petra, perdió en el Brasileirao, ha perdido hoy el equipo de Sao Paulo, que enfrenta al Atlético Nacional el día miércoles. ¿Cómo ve usted a Nacional para ese partido? Yo sí voy a ver el partido con Lugo, porque ya me crearon dudas. Van a meterle para temarlos, Sebastián Pérez, Álex Mejía, Armani, Enrique, todos los que se van del equipo, hombre, no hay derecho, no le pegaron a nada, con el equipo que se iba a desbaratar para la semifinal de Copa Libertadores, pero ya le están buscando argumentos, para tirarse la gente de Nacional, y yo creo que una mala noche la tiene cualquiera, una mala noche la tiene cualquiera, pero ya están señalados, donde la mala noche sea de Mejía, es el único argumento, es que no quise meterle la pata porque se iba. ¿Qué tal esa, hombre? ¿Qué tal esa? Ustedes los periodistas paisa, felicitaciones, hombre, por ese color verde que exultan a todo instante, por ese apoyo y respaldo a la causa del Atlético Nacional. No, 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 yo no sé qué vamos a hacer con la prensa paisa, si llegamos a hacer algo en la Copa Libertadores, hay que condecorar a todos los periodistas antioqueños por el respaldo que nos han dado en esta instancia definitiva para el Atlético Nacional. Bueno, yo creo que... Por eso es que digo que Nacional no es Colombia, Nacional representa sus propios intereses, porque aquí parece que nadie nos quiere, ni siquiera la prensa antioqueña. Bueno, Colombia es el país de las suspicacias, y cosas se han visto. Bueno. Entonces, no está de mal, bueno, que alguien se cuestione, alguien se cuestionó eso, y eso tampoco es para echarse a morir, señor González, ni para que usted se despeluque. A ver, ¿qué dice el chaval González y Oleón B? Pero si es que Rafa, si es que ese cuestionamiento es el mismo que tiene él. A él se lo ha olvidado, que hace tan solo un mes, el bajo rendimiento de algunos jugadores de Nacional, achacados a las noticias y a los chismes de que se iban a marchar. Tú imagínate, o sea, si un jugador baja su nivel porque escucha de que se va a marchar, porque le está buscando el Paris Saint-Germain, ahora cuando ya saben que tienen un contrato… ¿Y para dónde va Sebastián Pérez? No, no, no. ¿Y para dónde va Marcos? No, pues lo sabrá seguramente en alguna bomba de Arbeláez mañana o pasado. Tranquilo, que Arbeláez tira la bomba mañana o pasado. Pero el tema está en que si tenían esa incertidumbre en el juego, pues hombre, ahora mi duda, más que razonable, es esa. No estoy en contra, ni muchísimo menos. Ojalá que no, ojalá que metan la pata, ojalá que sentencien Sao Paulo y vengan aquí a celebrar en el Atanaso Girado, que ese es el deseo de todos, pero tenemos dudas razonables. Y lo de Reinaldo también puede tener cierta lógica, porque, claro, tú imagínate que ahora llevan a Barranca Bermeja a los titulares y se lesiona alguno, de casualidad, le iba a caer la prensa entera para decirle, ¿ves? Un irresponsable. ¿Cómo se le ocurre teniendo a cinco días vista una semifinal de Libertadores y lleva a los titulares? Entonces, nunca llueve a gusto de todo. Bueno, el patón Bausa, el técnico del conjunto Sao Paulo, que ya también perdió en el Morumbí de local, frente a Destroyer de Bolivia, o sea, que no es que sea imbatible este equipo, que ha perdido su gran figura, Ganso, ¿no? A Paulo Enrique Ganso por problemas musculares, pero que tiene una serie de jugadores bien interesantes que ha contratado últimamente. Yo creo que uno de los temas importantes para Nacional y que va a tener que el técnico de pronto mirar y analizar es eso del rendimiento, porque hace un mes había jugadores que no estaban en un nivel óptimo y los únicos que llegan con nivel de competencia son los que vienen de la selección colombiana, eso van a dar la mano en este partido, pero el partido no es tan complejo, tan complejo si se hace con cabeza fría y se trabaja con serenidad el compromiso frente al Sao Paulo, porque en el estadio Cicero Pompeu de Toledo tampoco es que la cosa sea tan compleja, es cuestión de concentración, señores. Bueno, y a propósito de la hinchada nacional del partido del día miércoles, tenemos a Joana desde Sao Paulo, Brasil, con los hinchas del Atlético Nacional que van a acompañar al cuadro verde, ¿qué dicen Sao Paulo a esta hora? ¿qué dicen del partido? Joana, bienvenida. Hola, Rafa, muy buenas noches, buenas noches a todos nuestros salivistas, me encanta saludarlos esta vez desde las calles del Rio de Janeiro en Brasil, acompañada de los hinchas del Atlético Nacional, hinchas de corazón, súper fieles, que van acompañando al verde de la montaña a donde van. Esta noche me encuentro con Oscar y con Daniel, hinchas de los del sur, y por supuesto ellos están felices, pasando unas cortas vacaciones en Río, pero posteriormente se dirigirán a Sao Paulo donde se enfrentará el Atlético Nacional junto a Sao Paulo. Hola, cuéntame, ¿qué expectativas tienen frente al encuentro de Atlético Nacional con Sao Paulo y cuál es el marcador que esperas para esta fecha? Pues, buenas noches, el resultado que esperamos todos lógicamente es que Nacional gane, sea que un buen resultado para poder llegar a Medellín y poder ser finalista en lo que hace tantos años esperamos. ¿Qué marcador quieres para este partido? 2-1. 2-1 obviamente ganando el partido. ¿cómo les ha ido hasta en Río las garotas, la comida? ¿Se han hecho el sendero? Muy difícil el portugués. No, el portugués ya es un poco complicado porque hablan muy rápido, garotas, pues, mucha mujer muy bonita, sino de las que van pasando, las que yo toco también, y fue la comida un poco costosa, un poco costosa y en algunas partes muy regular, extrañando a Colombia por ese sentido, pero de resto todo ha salido muy bien, excelente. A ver, no, pero en Medellín también hay mujeres bonitas, no son más bonitas las garotas que las paisas. Pues si no, 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 colombianas todavía. Colombiano más garoto, pero bueno, esto es toda la información de ese río, yo los invito para que sigan ahí conectados a toda la información de este encuentro deportivo y dale cambio, Rafa, porque... ¡Vamos todos, justos, lanchas y los jugadores! Los hinchas de Atlético Nacional ya están en San Pablo para ver semejante patriarcado va a apoyar al verde. Esperamos que así sea y se traiga el mejor resultado. Ojalá sea la victoria y si van a empatar, que Nacional empate 1-1 o 2-2. Ese 0-0 es algo peligroso. Hacemos la pausa a nombre de Electrolit. El suero oral científicamente formulado, clínicamente recomendado, vienen 10 electrizantes sabores. Luciano. Para ese guayabo que te afecta hoy, aquí está la solución. Electrolit. Si estás haciendo dieta, bebelo sin problemas, bajo en calorías. Electrolit con la mejor distribución en todas las droguerías del país. Desde el primer sorbo se siente ese sabor rehidratante. Electrolit, hidratación total. Electrolit, hidratación total. Vitrinas de lujo con 10 años de garantía. Estas son las mejores vitrinas. Centro comercial Metro Hueco local 107 PBX 448-2388. Cuando vaya a inaugurar su negocio, está pensando en montar su negocio, piense primero en la vitrina. Estas son las mejores vitrinas de lujo que hay en Medellín. Ingresen a nuestra página www.vitrinadelujo.com y anón. y a esta hora estamos con Dipsa. Esta es la loción refrescante y natural que viene con aceite. Este viene con aceite de eucalipto y también viene con mentol. Para después de la dictada, el refresco es Dipsa. Es un calmante muscular y linimento deportivo. Alivia los síntomas de la gripa. Este es Dipsa espectacular. Dipsa, refrescante y antibacterial. Adquiéralo. Adquiera ya en las farmacias Paster, en droguerías de confianza y tiendas del peluquero de loción Dipsa. Refrescante natural la original Info 2 85-6506 Dipsa cosmética natural. Y estos son los beber Barley Hill Polo Club. Furgueras que te acompañan en tu camino y que calzan los mejores como las figuras de los partidos. Póngase el vestido, póngase la corbata y el beber que no va a quedar desentonado. Mira estos blancos que bonitos son. Si es que ya me va a empezar la liga en España yo me lo voy a poner blanquito. Por supuesto, Barley Hill Polo Club. Y mire, la mejor combinación negro con azul. Ese azul me sigue persiguiendo. Para toda la actividad cotidiana, qué mejor que estos beberley Hill. Barley Hill Polo Club. Adquiéralos en todas las tiendas Fusión. Fusión Tienda, el mundo en tus pies. Fusión Tienda, tenis de las mejores marcas. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia TV en grande. El sueño de tener tu casa propia no es ahora, es ya. Ven al Fondo Nacional del Ahorro y pregunta por las modalidades que te ofrece el programa Mi Casa Ya del Gobierno Nacional. Infórmate en www.fna.gov.co y www.micasaya.gov.co Fundo Nacional de la Oro Te invito a caminar a una nueva realidad Nuestra tierra vibra y sueña Piensa en grande el futuro que anhelas Con el IDEA Antioquia piensa en grande por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos e ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa IDEA y mucho progreso Antioquia Piensa en grande En Vigadeño el próximo 10 de julio participa en la consulta popular por nuestro ingreso al área metropolitana Si nos conviene votar para mejorar en movilidad educación medio ambiente desarrollo económico seguridad y salud Si queremos ser 10 participa 10 de julio Consulta Popular Vivir mejor un compromiso con Envigado Muchas manos se ven en nuestro metro las de todos nosotros sin diferencias juntas manos que están cerca y que nos muestran que tenemos un destino común somos parte de un mismo viaje Paga tu impuesto vehicular en los puntos de liquidación o por internet sin sanción y sin interés hasta el 15 de julio Gobernación de Antioquia El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a Fogacop Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana Cerca de ti Paga tu impuesto vehicular en los puntos de liquidación o por internet sin sanción y sin interés hasta el 15 de julio Gobernación de Antioquia Antioquia Piensa en grande Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en grande Retornamos al Superdebate Ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones La próxima fecha ¿Cuáles son los equipos más taqueros del fútbol en Colombia? La plaza más taquerera del fútbol en Colombia Todos los datos han estado con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelade Buenas noches Buenas noches Rapagol de Lina nos presentamos el termómetro a nombre de la alcaldía de Bello que es Ciudad de Progreso César Augusto Soares Miras el alcalde de la ciudad de Bello El termómetro en la primera fecha regular presencia de público en los estadios del país la principal estuvo en el estadio del Deportivo Cali para el juego entre Cali y Cortuló donde asistieron 13.564 espectadores la segunda en Bogotá 10.115 espectadores y la tercera en el estadio de Barranca Bermeja donde jugó nacional con 7.412 espectadores Los resultados de la primera fecha del campeonato colombiano Alianza Petrolera 3 Nacional 3 Águilas Doradas 0 Tolima 0 Cali 3 Cortuló 1 La Equidad 2 Envigado 2 Patriotas 1 Millonario 0 Don Augusto Los otros resultados Jaguares 1 Fortaleza 0 Santa Fe 1 Boyacá Chico 0 Pasto 1 Once Caldas 2 Huila Junior quedó aplazado y también el partido entre Medellín y Bucaramanga que se jugará el día 4 de septiembre La tabla quedó así Primero Cali 3 Segundo Once Caldas 3 Tercero Santa Fe 3 Cuarto Jaguares 3 Quinto Patriotas 3 Sexto Nacional 1 Séptimo Alianza Petrolera 1 Octavo Envigado 1 Noveno para la Equidad con 1 El puesto 10 para Río Negro Águilas 1 punto La Casilla 11 Tolima 1 Y sin puntos Bucaramanga Huila Medellín Junior Paso Boyacá Chico Fortaleza Millonarios y Cortuló Y la próxima fecha se jugará así Bucaramanga enfrenta a Patriotas Nacional se mide a Jaguares será el día domingo a las 5 y 30 minutos de la tarde señal cerrada de televisión para el país Cortuló enfrenta a la Equidad Once Caldas se mide al equipo Alianza Petrolera Envigado será rival de Huila y también los partidos de la segunda fecha Boyacá Chico enfrenta a Pasto Junior se mide a Medellín será el día sábado a las 8 de la noche señal cerrada de televisión para el país en Barranquilla Millonarios enfrenta a Santa Fe Tolima se mide a Cali y Fortaleza será rival de Río Negro Águilas Doradas Es todo Rafa Gol Linares bueno señor a ver dígame señor González que si el campeonato acabara hoy Medellín no clasificaría no porque no jugó ni Junior tampoco como ese es el cuento todos los días es que vea Nacional está en el puesto 20 si el campeonato acabara hoy Nacional no entraría entonces si el campeonato acabara hoy Medellín no clasificaría seguramente tiene toda la razón pero apenas está iniciando aplazó Medellín aplazó el Junior el partido lo aplazaron Junior Medellín y bueno si usted tiene razón si termina la jornada ahí está bueno vamos a la pregunta de Rafa Gol piensa en grande la pregunta es ¿cuántos tíos? ¿cuál es el arquero con mayor cantidad de títulos en Independiente Medellín? esa es la pregunta y la respuesta la tiene el propio arquero David González buenas noches ¿cuántos títulos David con Medellín? hola Rafa Gol ¿qué tal? soy el arquero más ganador del rojo se llama David González esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol de esos tres títulos yo diría que todos se sienten por igual ¿o cuál más? no todos es como si fuera el primero ¿usted cuando lo llamaron para volver al medallo pensó esta locura que iba a ser campeón ¿lo soñó? ¿lo visualizó? sí es el sueño de uno siempre que vuelve acá pero no se veía tan cerca oiga se motiló pero no quedó como Sansón siguió con la fuerza antes como que agarre más que Dios me lo bendiga él es David González esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol Rafa Gol Hagamos una ronda de preguntas rápidas con Don Elkin Labón le pregunta Walter Zapata a Don Luciano González Luciano ¿cuál es su marcador del juego en el Sao Pablo? uno por uno uno por uno está bien uno por uno Omar le pregunta al Chaval González Chaval compañero ilustre ¿quién va a ser el campeón de la Euro y por qué? es que el tema de la lógica es que Alemania debe ser el campeón es más fuerte y superior aunque sería bonito como decía Luciano yo antes que hubiera un sorpresón ¿no? se imaginan un Gales campeón de la Eurocopa Ismael le dice a Don Augusto Velosa que jugadores pintan para los Olímpicos ¿usted qué cree? ¿qué ha investigado? precisamente hablando de David González está en la lista de los 112 jugadores que tiene preseleccionados ya Pizzi le celepo que el 14 de este mes va a dar la lista oficial de los 20 que va a llevar a los Juegos Olímpicos David González podría ser una alternativa para la portería Bertoni García dice Arroyave lo único que digo es que no pidan más nosotros vamos por la Libertadores la Liga ha quedado en un segundo plano para Nacional este año o usted que piense en lo que dice Bertoni Nacional es un equipo preparado para ganar lo que le toque de competencia y si ahora la competencia más importante de la Copa Libertadores debe ganarla después sigue la Sudamericana y luego la Liga Luciano por favor un número del 1 al 209 vamos a hacer el sorteo de los premios 4 el número 4 corresponde a Bernardo Diosa del municipio de Itabu y tres personas en el programa un hombre dos mujeres chaval el 11 el número 11 corresponde al señor Gustavo Gallegos en Bogotá están viendo el programa cuatro personas dos hombres dos mujeres el número 70 el número 70 corresponde a la señora Olga Cecilia Bermúdez en Manizales allá ven el programa cinco personas tres mujeres dos hombres el número 96 el número 96 corresponde corresponde al señor al señor Oscar Hidalgo en la ciudad en la ciudad de Cali cuatro personas ven el programa dos hombres dos mujeres la voz en el chat pensé que a Roger iba a decir el 88 Andrés Montaño bueno del 1 al 526 y tenía muchas preguntas 500 500 gana con nosotros Gloria Gloria Uribe en el chat es la ganadora el día de hoy bueno se nos acabó el tiempo despedimos con vitrinazo la gente de la notaría 14 allá todas y todos ven el programa pero no solo a ellos sino toda su familia es increíble González a la familia López Garrido en Santa Marta nuestra voz de condolencia por la desaparición del doctor Vladimiro López a Carlos Oaza y Regina a Juan Carlos Sosa y a John Hurtado a Didi González mi hijo y a Claudia mi esposa por el aniversario que hemos cumplido este mes a Daniel Serna a Willington Ocampo Ricardo Zuluaga Camilo Restrepo y Juan Diego Suescún para Mauricio Tobón Mauricio Montoya Jaro Herrera y Gerardo y Lucas Cañas vitrinazo más importante para mi madre doña Geníbera Muñoz que hoy está cumpliendo 80 años como te quiero madre que bien hombre arroyave y para saludar también a Juan Carlos Jaramillo en Orlando, Florida para Adri Urrea y Sandra Marín feliz cumpleaños y para Juan José que irán en Boyacá la prisa vitrinazo para Jorge en la Torralba Ramírez así le dijo que lo saludara el doctor Luis Pérez Gutiérrez ha inaugurado la empresa que hará el ferrocarril de Antioquia para la familia de Don Gustavo Osorio en La Ceja su madre se va alivial Joana Ruiz Senao mi prima hermosa cumple 15 años y el chaval González que cumplió esta semana 53 años feliz sí señor el chaval el chaval estuvo cumpleaños esta semana felicitaciones se nos acabó el tiempo a todos muchas gracias recuerden las palabras del salmista me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios nos hace vivir confiados Dios les diga ¡Gracias!